Agradecemos a la página oficial Bailes y Sonido Zacatelco y por supuesto señores de agrupación que está causando sensación señores desde México Alcalde La Sonora Señores vamos a presentar este tema, queremos que todo el mundo lo escuche queremos que lo apoyen, porque señores Alcalde La Sonora está haciendo puros éxitos Ese tema en exclusiva señores, se llama en lo que pasó Bien Gonzalo, Cumbia, Rick, Rick, Suárez Escúchala Es amoroso tema Es alcalde la sonora Tú eras también, soy una ser Que tonto fui Y que sobroso tengo en ti Tema nuevecito Tema exclusiva En la página oficial Bailes y Sonido Zacatelco Soy tu amor Tanto cariño Donde trata Nadie que pasa Soy tu amor Rico Gonzalo Tanto cariño Donde trata Los cuacos de la reforma Llegamos Mocho Miki Es el dueño Freddy Otoque Costalino Y el pocos telos Es el tío Freddy Es alcalde la sonora Es alcalde la sonora El grupo del momento Sensación Unos éxitos Este cariño Que te regales Para todos los malditos Invernales Siempre en magia Y en los magias Sabrosos Eres el compañero Todos mis días Que te regales Esto que pasó Así se llama el tema Que nunca lo vivimos En los sabrosos Que te pasó Y es alcalde la sonora Lina Casi un ángel Escúchame 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 Que tonto fui Y en los saludos Veniendo en ti Pequeño grumpy Y se acabó Incluso De la 106 Y se acabó Y se acabó Y se acabó Tanto cariño Donde trata Y que pasa Y en los saludos Los titanes Es de la salsa Zacateco de escala Cien cuarta Escúchame Donde Es lo que pasó Así se llama el tema Alcalde la sonora Es alcalde la sonora En la página Hay los sonidos Zacateco Tanto cariño ¿Dónde fue a parar y creerlo? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar y creerlo? Y que pasó Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar y creerlo? ¿Dónde fue a parar y creerlo? Tanto cariño Tanto cariño Y se llama el tema Con tu amor Tanto cariño ¿Y qué pasó? ¿Dónde fue a parar y creerlo? Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar y creerlo? Ese tema es un besito y exclusivo Para toda la gente en la transmisión En vivo Por la baila y la Hay los sonidos Zacateco Escúchalo Escúchalo Y el cariñito sea Es alcalde la sonora Igual que soy Rico ¿Y qué pasó? Y bueno pues señores Por supuesto Para todos ustedes Los nuecitos nuecitos señores El cariño Y la sonora Agradecemos en la página oficial Baila y Sonido Zacateco El cariño Y la sonora Por esa provincia Muchísimas gracias Y saludos para todos ustedes Toda la agrupación Y seguimos adelante Seguimos adelante señores Por supuesto